Retituyo en la conversación, retituyo, ¿y qué tú ganas con eso? Te están acusando de ladrón, te están diciendo que tú eres una rata, que tú eres un demagogo. Al final, la canción no es decir que tú le vas a ganar tanto dinero. Es más el daño moral que te hace, porque te montan una campaña, te reportan el Instagram, te ponen de otra altita en contra, te quieren quitar a el alfa, porque en el mensaje que pone Foquito, él le está tirando al alfa en contra. Sus palabras que él me dijo a mí, están plasmadas aquí y en este contrato. En papel. En papel. Todo lo que él te estaba diciendo. En papel, eso me lo plasmó aquí. Mira, esto es cierto, aquí. O sea, que no fue de boca. No fue de boca, está aquí, tengo su firma. Entonces resulta que, me cuenta Bulín, que entre los acuerdos con el señor aquel, está de que parte de su catálogo, y le invito al grupo aquí, por eso Caco Eboló, rapa a tu madre, tú no puedes hablar de esto. Y donde nos veamos, vamos a matarnos si tú quieres. Jue perra. Parte de, porque no puedo hablar sin sentido la gente, la gente que no sabe de esta mierda, tiene que callarse y meterse la boca en el culo por vivo. Repira, manito, repira. Cíngate a tu madre. Entonces, me dice, el parte de los acuerdos que llegué con restituyo, Bulín, textualmente me dice, es que parte de mi música, yo se la paso a él y está en el canal del Vulcano. Búscala a ver, Nabil, por favor. Si está en Vulcano, parte del catálogo de Bulín. Lo que falta son otras cosas ahí, monetarios, una vaina, me dice, ya para cumplir. Para salir de eso. Para salir de eso. ¿Qué quiero? Que quede, conste en acta, conste en acta, de que esa mierda de que del día 30 de septiembre, que Bulín se libera de un contrato, eso es mentira. Eso es desmagogia y eso es manipulación. Si hacemos la sección 8 con Bulín, el día primero de octubre, un día antes del Prudencial, adivine quién la puede borrar. Restituyo.